El sábado 26 de agosto, el presidente de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, dio el banderazo de salida a la Copa Náutica Nacional Teques 2023, un evento que pone al municipio en el mapa del turismo deportivo internacional. Los aficionados a este deporte señalaron, agradecemos al alcalde por su gran apoyo, visión y apertura para el desarrollo de este tipo de centros que antes solo se realizaban en zonas como Bacalar, Quintana Roo. Sin duda es un gran esfuerzo que atrae el turismo y genera una importante derrama económica para Morelos, manifestaron. El evento fue organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Jojutla, la Federación Mexicana de Motonáutica Asociación Civil y el Club Náutico Chetumal Bacalar Asociación Civil y tuvo lugar el 26 y 27 de agosto en las hermosas aguas del lago de Tequesquitengo. La competición abarca categorías como W, SP 2500 y SB y reviste una significativa importancia al fungir como eliminatoria para el mundial programado en Bacalar, Quintana Roo. Los pilotos náuticos de todas las esquinas del país se reunieron para luchar por su oportunidad en el escenario internacional. Los días de intensa competencia prometen emociones de alto voltaje y demostraciones asombrosas de habilidades en el agua. Eventos de esta naturaleza desempeñan un papel fundamental en la promoción de nuestro hermoso municipio, brindando a los visitantes la oportunidad de admirar nuestras maravillas naturales y experimentar la adrenalina de la competición náutica, mencionó el alcalde. Esta copa no solo representó una plataforma para la destreza deportiva, sino también fue una ocasión para la convivencia y el intercambio cultural entre participantes y espectadores. Gracias. 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 Gracias.